Hola, soy Dante de Gaula, el Generalísimo Dante de Gaula, y esta es mi reacción al capítulo 1075 del manga de Wannabe... ¡Nun puyades, cobardes y viles criaturas! ¡Que el Generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete! ¿Qué tal? Espero que estén. Muy bien. Y bueno, creo que se van a estar, por supuesto, a hacer reacción a este capítulo 1075 del manga de One Piece. Porque el 1074 estuvo malísimo, pero malísimo realmente. El capítulo pasado realmente no pasó nada. O sea, creo que hubo hasta filler, o sea, por Dios. O sea, en verdad, no me gustó en lo más remoto. Tiene detallitos interesantes. Aparece Vivi. Eso es lo que termina el capítulo previo. Pero bueno, de alguna manera... No sé. Como que deja mucho que desear. Espero que en este capítulo retomamos el hype, que haya cosas interesantes y que den para teorizar, ¿no? ¡Sori! ¡Sori va a aparecer! ¡Va a aparecer el Ikras! ¡El Ikras Team Sangre sin paquete! ¿Va a aparecer ese? ¿Va a aparecer en estos momentos? A ver. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. Ciertamente. Ya se me había olvidado. El Ikras apareció en el capítulo pasado. El Ikras. ¿Una sonrisita de bebé? ¡Je! ¿Dante bebé? A ver, vámonos. Vámonos de una vez. ¡Dante bebé! ¡Dante bebé! ¡Dante nanito! Nunca encontré el filtro... El filtro que hacía Dante bebé bien. Salía una sonaja. Aquí se ve Dante nanito. Pero bueno. Treboleón, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¡¿Cómo?! Aquí este no es... Me equivoco, eres el... Ciertamente. Esta sí. Esta sí. Si no, me banean en YouTube. Pero bueno, ya saben. Les dejo como marco referencial. Este... Aquí el manga porque se me olvida, ¿no? Ryo Poneglyph, Scandalation, Vesta Traducción, La Traducción de Sangoro, La Revisión de Yare y Monce, Los editores Javi, Panda, Darcito, Mac, Yerick, Robyn, Chucho, Kati, Jonás, Egregor, Los fanarts de Norfolk, Semmo, Martin Punk, Pipe, Grecia, Mati, Luis, Jaisa. Vámonos. Martin Punk. One Piece. ¿Qué tafachero este? Los choncos. ¡Carros! ¡Carros! ¡Carros de acá! ¿Esta es la portada? No. ¿Esta es la portada del volumen? No, no, no es. O sí. Está hecho por Martin Punk. ¿Sí es? ¿Es oficial? ¿Pero por qué? A ver. Es que tiene Martin Punk así. Bueno, me imagino que lo coloreo distinto. ¿En serio? Esta es la portada. ¿Sale Carrot? ¡Sale Carrot! ¿Carrot igual a la cabra de Sengoku? ¿Por el año del conejo? Alucard, ¿entonces van a sacar una teoría de que viene Rabbitman? ¿Quién va a sacar la teoría de Rabbitman? ¿Eh? ¿El tipo que dice que no hay ciencia va a sacar en One Piece la teoría de Rabbitman o no? ¿Oda se burla de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Las Modios? ¿Las Modios? ¿Las Modios gobierna te? ¿Las Modios gobierna te las Modios? Ah, es este... Ciertamente como la portada de los Yonko. De los que decían que eran los Yonko. Bueno, y Carrot. Es igual. Carrot, ciertamente. ¿Qué bueno? ¿Y dónde está Yamato? ¿Dónde está Yamato? ¿Dónde está Yamato los que decían? Es que Yamato ya es una cama. Va a estar en él. Nada. Nada. Ah, no da. Vanga. Oh, no da. Oh, no da. Northwood. Vinsmow, Kroashin, Osterdlax, Sanji. Vinsmow, Kroashin, Osterdlax, Sanji. Épico, Northwood. Contra... Contra Queen. Épico. Dile a Miso. ¿Cómo estás? Greish. Greish. Épica. Con... ¡El Pipe, por Dios! Épico. Sanji. Oh. Oh. Ciertamente. O sea, épico el Pipe. Le puso... Le puso glándulas adelante y atrás. ¿Épico? No. O sea, para que se certificen... Para que haya glándulas adelante y atrás. Para que no haya... No haya pierde. Glándulas de todos lados. Y por Dios. El... Winter, ¿cómo estás? Así. Así. ¡Vean a Sanji! ¡Vean a Sanji! Se ve fachero Sanji, ¿no? ¿Qué fachero se ve Sanji? No. ¿Está bonita la playera de Sanji, o no? ¿Les gusta? ¿Les gusta la playera de Sanji? La playera de Sanji se ve fachera, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Tach! Está fachero este... Este dibujo, ¿quién dice? Se muere. Está fachero Tach, ¿eh? ¡Qué dolor! Lo atacaron a... Lo atacaron como... Como Sori ataca... A las mujeres. A traición. Está fachero este... Y el... Y el Neko ahí atrás. Daniel, ¿cómo estás? ¡Ya coloreados! Del capítulo... ¿En serio? ¿Ya están coloreados el capítulo? Ya el capítulo a color. ¿En serio? ¿Tanto así? Por Dios. ¿Lo hice? ¿Ah, este es de Boichi? Ah. No, amigo. Love of Faith. Death Game. ¡Death Game! ¿No estás vendiendo a Humo? ¿Death Game? ¡Juego de la muerte! ¿Cómo? El desolado viaje marítimo del Yerma 66, volumen 31. Se le invita a conocer al Gorosei gracias a ser un genio científico. Y va de frac. Me violenta, en serio. O sea... A mí me violenta, en serio. O sea... O sea, Vegapunk va... O sea, en verdad, esto me gustaría debatirlo nuevamente el día de mañana. Me violenta, ¿eh? Me violenta, en serio. O sea, un tipo que... Que sabe que estos tipos hacen genocidios. O sea... No, 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 no. No, 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 no. Qué dolor. Los del humo 6 están igualitos. A ver, ¿dónde está? Este es el coloreado. ¿Dónde está el original? ¿Lo ponen? A ver. Oh. Me los ponen en silueta, con razón. No, pero aquí no se puede ver. No se puede certificar si están más jóvenes o más viejos. Esto hace cuánto tiempo fue. ¿Cómo? Esto hace cuánto tiempo fue. ¿Qué? Como veinticinco años, ¿no? ¿Como veinticinco? Quizá en este momento, no sabía del todo. Ojara. No, pero esto es previo a Ojara, ¿no? Están canosos ya. Mucho. No, cambio no debe tener. Ojara fue hace veintidós. Por eso, esto debe ser hace como veinticinco, ¿no? El cráneo no se ve tan... Tan grande y... Bueno. Sí, sí. Todavía es previo antes de Ojara. No sé qué tanta información tenga Vegapunk. Yo, yo en verdad... A mí, a mí, no, 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 no. A mí me molesta que me quieran leer a Vegapunk como noble, como leal, etc. Cuando han creado pacifistas. No. No, no, no me gusta. No me gusta Vegapunk. O sea, la personalidad de Vegapunk la quiere hacer Shonen Silla. O sea, la quiere hacer Shonen Silla, pero si ves lo que hizo Vegapunk. Vegapunk es alguien malo. O sea, no, no le puedes... O sea, bueno, no quiero decir que malo. No le puedes quitar la maldad de lo que existe, de lo que tiene Vegapunk. O sea, no me gusta eso, eso. No me gusta eso que me quieren, que me quiere dar. O sea, que es bueno cuando no lo es. O sea, no. Es alguien que no tiene moral, creo. No, es que no me... O sea, no me gusta que me lo ponga así, como que es bueno. Ay, sí, las tira las rosas, etc. Le diste una maldita arma a los genocidas. O sea, le diste a los pacifistas. Le diste... No, 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 no. Yo Vegapunk, no. No, no. Es práctico, sin más. No. No, 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 no. El juegue de la muerte. En el Lab of Face. Los buenos científicos no necesitan moral. Es que yo no estoy hablando de... Yo no estoy hablando de eso. De que sea bueno o no. O sea, no estoy evaluando... No estoy hablando de sus creaciones. Que, por cuanto hace sus creaciones, sigo pensando que el generalísimo está adelantado a Vegapunk. O sea, pero bueno. Es otra cosa. Y aparte no tiene una fruta del diablo que le da el cerebro. Pero bueno. Independientemente de eso. O sea, creo que Oda está diciendo. Es un buen personaje. O sea, es bueno. Tiene bondad. Tiene moral. Pero en realidad, si lo analizas, no. Y me violenta. Yo estoy bueno. Sangor, qué gusto. ¿Qué es eso acá? No, 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 no. A ver si debatimos esto el viernes. Porque Vegapunk, no. 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 Borren mi mensaje. Se me fue. Por Dios, si a él... Gobiérnate con tus comentarios. Gobiérnate. O sea, luego... Sí, tengo que explicar la relatividad. Para eso, imagínense una película. No, por Dios. ¿Un meme que hice? ¿Hiciste un meme? Ok. A ver, vámonos. El juego de la muerte. Del Lavoface. Comencemos. Porque el capítulo que pasó fue malísimo. A ver. Pitágoras. Claro. A Pitágoras lo atacaron, ciertamente. Responde. ¿Dónde está el traidor? Vamos a certificar al traidor finalmente. Habrá salido ileso de esa explosión. Lo que se escuchó fue una explosión. ¿Nani? ¡Pitágoras! Derrumbe. ¡Responde! Maquinaria. Habrá ocurrido un accidente. Solo espero que esté bien. Denden Mushi. Revisa el edificio C. Oh, ciertamente. Me está transmitiendo. Una silueta. Oh. O sea, como que está alcanzando al... Alden den Mushi. De ese nuevo poder. Las siluetas, ¿no? El siluetas. El siluetas Oda. O sea, vaya. No tiene... Ni siquiera... Forma para teorizar, ¿no? Saturno, dicen. Saturno, dicen que es este. Pero Saturno... No, no es Saturno. Saturno destruyendo... Destruyendo a Denden Mushi. No veo. La barba del viejito, sí. Ahorita que lo hice, sí. Pero no lo veo haciendo eso. No, no. Los Denden Mushi. Lleva con un almirante. No. La mamada en él. Eso es más válido. ¿Dónde está Karibu? ¿Karibu, dónde está? ¿Qué Karibu? ¿Qué carajos? Interferencia. Oye. El Kamehameha ha sido dañado. No, el Kamehameha. Denden Mushi. La fruta de Schrödinger. Ok. ¿Qué ocurre, Luffy? ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Es este Likras! ¡Es el Likras! A ver. ¿Qué ocurre, Luffy? Silencio. ¿Cómo? Control Run. Algo ha ocurrido con la voz del casco. Y los otros. Ya no puedo escuchar a nadie. ¿No estabas cansado? ¿No estabas... No estabas... No estaba... No estaba cansado. El Likras... El Likras ya... Ya salió. El Likras... El Likras... Es con una rinoplastía, ¿no? ¿De dónde está esa nariz de Sori? De Michael Jackson. Billy Jean. ¿Apretadito? ¿Cómo? Love of Faith. Mira nada más. Edificio al tercer piso. Edificio al tercer piso. ¿Dónde hay... ¿Dónde ha sido Vegapunk? ¿Y con corazoncito? ¿Cómo? ¿A dónde ha sido Vegapunk? Oh. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Son gemas! ¡Y son todas mías! ¡Wow! Eso es lo que llamas gemas. Son demasiado lindas. No puedo dejar que te las lleves. ¿Qué tiene de malo? Si de todas formas... Nos iremos de la isla. Creo que no están entendiendo la situación. ¿Qué pasa? ¿Les falta un tornillo? Bueno. ¡Yo jojojojo! Risas. Pesa mucho. ¿Me ayudarías a llevarlo? ¿Cómo? No he venido a eso. Estoy aquí por la... Por la estela. ¿Dónde está... ¿Dónde está... ¿Dónde está Binsmol Kurashi? Si no, no es canon. ¡Vale! De momento... Las dejaré aquí... Pero regresaré por ellas. ¿Cómo? Ahora que lo mencionas... Esos diamantes artificiales... ¿Ustedes los crearon? Espera. ¿Pueden crear sus propios diamantes? Sus ojos han cambiado de forma por los berries. El tesoro ya es de su propiedad. El futuro puede hacer realidad cualquier sueño. Estamos buscando a la estela. El sueño de Nami. Bueno. ¡Ah! Se separaron. En el tercer piso. Ahí están estos tres. Brook, Nami... ¿Y quién es este Dyson? Encontró su One Piece. Wizard, ¿cómo estás? Se separaron. Muy random. Este... Estos... Bueno. Edificio. Ah, segundo piso. ¿Quieres decir que tu rostro... Es como una máscara? Sí, lo puedo cambiar. Ah, claro. Ya se la... Se la habían reventado. Sí, claro. Puedo cambiar cuando se me antoje. Mira. Ya está. Las cosas en el futuro son así. Esto me pregunto si... Esto es... Me pregunto si eso es Vegapunk. ¿Cómo? ¿Eso? Eso de ahí son los organoids. Órganos artificiales. Xenosama. Con esa tecnología se podría... Se podría revolucionar el futuro de la medicina. ¿Eh? ¿Puedes crear órganos? Oh. Genial. Por un momento pensé que Vegapunk había sido cortado en pedazos. No digas eso. Qué miedo. Bueno. La comedia de Robin ciertamente un poco... Macabra, ¿no? Edificio, cuarto piso, sala del control. ¿Cómo? Edificio, cuarto piso, sala del control. Oye, casco. Casco. Oye, casco no es Yamato. Este sí va a ser. Este es Yamato. Yamato no era casco. Edison traidor, no. Va a haber otro Vegapunk. Otro Vegapunk que no conocemos. Shaka Nakama. Shaka Nakama. Bueno, por Dios. Zangoro, ¿sí le dice? ¿Sí le dice? Ah, Kabuto, claro. Kabuto. Kabuto. Kabuto, cierta manera. Yamato. ¿Por qué me quedo aquí Yamato? Kabuto. Bah, está bien. ¿Qué ha pasado? Edison, aquí Shaka. Responde. Hasta ahora. Podía escuchar sus voces. ¿Será que he abriado el auricular? Juro que no le he hecho nada. No es eso. Mira bien. Apagar. ¿Cómo? Ah, está viendo ciertamente. ¿Y se va la señal? Las imágenes que estaban transmitiendo las cámaras. Se están yendo una tras otra. Mira nada más. Significa que dentro de este laboratorio hay alguien además de nosotros. Otro Vegapunk, ¿eh? Otro Vegapunk. Hay otro Vegapunk que está asociado con otros Vegapunk. Guerra de Vegapunk, como lo he dicho desde el inicio. Sanchi, por Dios. Muy disparejos los grupos, ¿no? ¿No les parecen muy disparejos los grupos por cuanto hace a poder? O sea, este... Este grupo... O sea... O sea, puede combatir con Kizaru. A los otros, un Tobiro por los mata. Bueno, no. O sea, un Tobiro... Alto Tobiro por los mata. O sea, no sé. Bueno, un comandante. Un comandante. Se vienen cositas al grupo de Sanchi. No, pues estos... Los tres son poderosos, o sea... No, no, no sé. Sí, por Dios. Edificio... Ah, segundo piso. Una vez que encontramos la estre... La estela y podamos zarpar, organizar una fiesta más grande que... De las que hacía Big Mom para celebrar contigo, Stussy-Sama. ¿Cómo? ¿Es el sueño de Sanchi también? ¿Puedo ser tus sabuesos si lo deseas? ¿Vieron las... 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 ¿Vieron las... ¿Cómo se llama? ¿Dando... Dando pena ajena? ¿Cómo que dando pena ajena? ¿Por qué? ¿Vieron las botas de... Que sacaron... Rojas... De... Ahí, ¿cómo? Astro Boy. Las que sacaron. Que cuestan 350 dólares. Están facheras, ¿no? Si lo deseas, ¿no? Momento... Momento cringe. Sí, y punk. El viernes te pones... Este, de... De mí que eres... Que eres abuso de alguien. Por Dios. Maldición. ¿Podrías hallar a la estela por mí? ¿O vaca-san? ¿O vaca-san? ¿Épico? ¿Dónde está el chipeo? Querido idiota. ¿Épico? Se ve súper guay fue esto así, ¿eh? Súper guay fue. Este piso de Lab of Face es un sitio enorme. Este es un nivel... Este es un nivel... Desarrollo... Este es un nivel de desarrollo de armas. Por lo que está prohibido romper cualquier cosa. Este es el tercer... El otro. Edificio C. Tercer piso. Cañón burbuja. Oh. Así es. Puedo crear una burbuja tan fuerte... Que puede repeler lo que sea. Lo de... Lo del pacifista Mark III... Que no le interesa a nadie. Qué dolor. Sueño, sueño. Es capaz de repeler cualquier ataque. Sí. Oye, Vegapunk, ¿dónde estás? Tienes sueño, ¿eh? Temblar de miedo. Usopp. Cañón de burbuja. O sea... Maldigo Usopp. O sea... Cañón de burbuja. No puede ser... Por Dios. O sea... Como si tuviera a Kisaru enfrente o alguien así. Por Dios. Es un... Le estaba diciendo que es un maldito cañón burbuja. O sea... Gobiérnate. 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 Ponte de pie, por favor. No, no tiene cabeza. Esto es malo. Ha perdido su cabeza. Habrá sido por la... A ver, ¿no es el imbécil que se puede salir? O sea, que tenía una... Sí, ¿no? No, ese era Edison. No, 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 sí era Pitágoras. Ahí está, ahí está el güey. Por Dios. Y aquí Vila, es que Vila está. Esta ridícula es que tiene. Ding, ding. XD. ¿Quién eres? Sorpresa. ¡Suscríbete! Vegapunk, vende humo, ¿cómo? ¿Cómo que vende humo? Hay unos secretos, van a ver. Definitivamente hay unos secretos. O sea, y también el traidor tampoco es muy... Muy poderoso que digamos, ¿eh? ¿Qué ocurrió? ¿Ha sido un accidente? No, analizando la situación habrá sido el enemigo. No, no creo. ¿Sólo Lilith? No. Es imposible. No he visto a nadie aquí. ¿Estás seguro? No he visto a nadie. Quizá ha sido un error nuestro. ¿Qué dices? Por cierto, ¿dónde está York? ¿Cómo? ¿Qué dolor? ¿Boa? Edison, ¿no te había dado la orden de que pararas el ataque? ¿York? Edison, ¿no te había dado la orden de que pararas el ataque? Solo espero aquí, afuera, ¿vale? Eres muy linda. York está imitando el acento Kansai de Edison al darles la orden a los Seraphim. Ni los robots irrelevantes mueren. ¡York! No te acerques tanto. ¡Mero, mero, mero! ¡Maldita sea! Esto de transformar nuevamente. Los corazoncitos se me siguen haciendo turbio, ¿no? Sí se me hace demasiado turbio. Ya, 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 ya hizo un hilo Marina-Golondrina o porque eso no lo hace. Así, este se me hace turbio. O sea, no. 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 No, a mí se me hace... Los hace piedra con ternura. No. No. No, no, no. Estamos hablando, Leina... Pues sí, es así. Es así, ese es un país, o sea... O sea, Japón tiene problemas graves, o sea... O sea, el problema de esto... El problema de esto es que te presenta... O sea, vaya, es el problema grave o la manera que tiene Japón de ver estas cosas. Es su cultura... O sea, vaya, no sé. Perfecto. El problema es que... No los ponen a nosotros. ¡Guau! Es que es semanal. No los ponen a nosotros y vaya, no sé. Me da curiosidad la gente que hace reacciones a esto. O sea, solapan nada más porque son fans de One Piece. O sea, ok, somos fans de One Piece. O sea, es... Ay, no sé. A mí esto... ¿Se ve que es ternura? No, Kusan. No, no es ternura. No es ternura. No, no es ternura. ¿De quién me habla? La atracción seguramente tiene varias palabras derivadas en japonés. Yael, es que no me importa lo que diga en japonés. O sea, es que no es eso. O sea, es curioso. Una cultura, o sea... O sea, estamos en el ambiente del anime, del manga, de la cultura K-Pop. Y veo que hay mucha gente... Hay mucha gente que... Que piensa que todo lo que dice en Japón está bien. Y no es así. O sea, en verdad... No. O sea, en verdad es... Billy asqueroso esto, eh. O sea... Bueno, está bien. Está bien. ¡Ya! York, sí, bueno, sí, ya se hizo así. Ok, se cayó. Sí, muy piedra. Bueno. ¿Por qué? ¿Un serafín? Y Usopp, por Dios. Bueno, ok. El rango de poder de un serafín contra Usopp, ok. Pero bueno. Está con el que va a ser rey de los piratas y eso. Bueno. Ellie Snow. Ellie Snow. ¿Tú quieres omitir? ¿Tú quieres omitir? Lo evidente. Y es muy simple entonces, ¿no? Detente, serafín. ¿Por qué estás actuando por tu cuenta? Y las alteraciones al ritmo cardíaco se dan en la excitación, eh. O sea, en verdad, Ellie, impresionante, eh. Intentando solapar ridiculeces. Bueno. Está bien. Cada quien, como dices. Bueno, y tiene el guisaje. Pero este me parece una bobería. Bueno. Y dispara. Perfecto. Muy bien. Algo extraño sucede. Se supone que también soy Vegapunk. Entonces, ¿por qué no me merece? ¿Cómo? Misma jerarquía. Pero ya lo habían dicho. ¡Maldita sea! Este fue el idiota de Sob. Este fue el idiota de Sob que cayó de cabeza. Ahora, ahora que nos está atacando, puedes darle un poco de su medicina. Esa niña. Ah, los rayos de Frankie. Por Dios, Sob, gobiérnate. Los rayos de Frankie quizás son efectivos, ¿no? Contra los pacifistas. Porque lo detuvo previamente Edison. ¿O Edison? Sí, Edison. Esa niña. Shaka, responde, Shaka. ¡Maldición! Ni siquiera puedo comunicarme con él. Dejando a un lado las bromas. O sea, ya se... Ya se... Ya se... Ya se cortó la combinación completamente. Dejando a un lado las bromas. No hay manera de que podamos vencerlos. Porque los creé para que fueran los humanos definitivos. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Esto de los humanos definitivos. Humanos definitivos. ¿Puede un humano definitivo no tener raciocinio propio? No tener facultad del libre albedrío? ¿Tener que seguir órdenes? ¡Ja, ja, ja! ¡Likras! ¡Mira, Likras! ¡Por Dios! ¡Ponte a hacer pesas! ¡Ponte a hacer sentadillas! Vean las piernitas esas de Sori Por Dios, esas son piernas nivel Por Dios No que hacía pesas ¿Quién dice que entrenaba? Las piernitas Así de Las piernitas Por Dios Sori Hace sentadillas Por Dios Vean a Lycras Se ven demasiado 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 Sori Mira nada más Se saltó Skip Leg Se saltó el día de la pierna Edificio Y ya está como en combate Edificio a sala de Échame una mano Luffy ¿Qué pasa? Sori Ustedes son Pero igual ¡Los dos! Es Hawk Es Bear Paren ¿Quién les dio esta orden? Y Shaka Apersonado Shaka va a hacer algo ¿No hablaste como Sori? ¿Cómo? Ay, ciertamente ¿Por qué no me acuerdan Que tengo que hacer la de Seiji? Ciertamente Échame una mano Luffy Ahí está Ahí está Ciertamente Échame una mano Luffy ¿Qué pasa? Sori Son ustedes Nani Es Hawk Es Hawk Es Bear Paren Ciertamente Bien, entonces Los detenemos Empezaron a atacar A los agentes Del CP Si los dejamos morir Con estas Con las esposas puestas Me dejarán Mal sabor De boca Empezaron a atacar Al CP No escucha Mis órdenes Sori Sori salva Sori salva A Luchi No Sori salva A Kaku ¿Verdad? Y Luffy A A Shaka A Shaka Y a Y a Y a Luchi Sori Sori Héroe Evidentemente Eso es un Acto De heroísmo Para su prota Su prota Que les encanta Si no lo hace Es porque ¿En qué está diciendo Sori? Quien le ha dado La orden Quien le ha dado La orden Ha sido Otro Vegapunk Nani ¿Qué? Vegapunk Secreto Vegapunk Secreto Al parecer Todo esto Ha sido planeado La pérdida De comunicación Dentro del lado Quedarnos Atrapados En la barrera Alguien Está tratando De matarnos Matarnos A todos Estos malditos Serafins Matarnos A todos Estos malditos Serafins No bromean Oigan Oigan Muiwara Likras Olvidemos Nuestras diferencias Por ahora Podemos unir Fuerzas Temporal Podemos unir Fuerzas Temporalmente Hasmodios Hasmodios Podemos unir Fuerzas Temporalmente Creo que Les seríamos Muy útiles Si nos quitan Las esposas Parece que No Quieren Imposible Unirán Fuerzas No mames ¿Qué es esto? No mames No mames ¿Quién carajos? A ver A ver No mames Oda O sea No mames Oda No mames ¿Qué carajos Estás haciendo? No mames ¿Qué es esto? No mames A ver Alguien de ustedes Se rió con estas caras De idiotas O sea En serio No mames No mames No 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 mames No No mames Oda Oda está muerto Así Oda Este es un editor El que está escribiendo esto No mames No mames Este Este cabrón Este cabrón Es el que dijo No puedes No puedes argumentar con los Tenryubitos Son dioses Son dioses Este cabrón Son dioses a los Tenryubitos No mames No mames Oda Estás idiota No 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 ¿Quién carajos ¿Quién carajos va a solapar esto? ¿Quién carajos puede solapar esto? El tipo El tipo dice que no puedes Con los Tenryubitos Porque son dioses No los puedes entender ¿Quién carajos? Que asco Que asco Que asco No mames No mames A ver Ya sé por qué decían Dropear One Piece Por Dios Que asco No entiendo ¿Qué tiene que ver a Alexis? No En serio En serio No ves El libertador El que busca la libertad Y el esclavista O sea En verdad Es muy No Luffy solo debería vencer a los serafines Si ellos dos No tienen el poder Para derrotar a dos serafines O sea ¿Qué están haciendo? O sea En verdad Imposible Unirán fuerzas No mames No mames No mames No mames Luffy solo busca Su libertad Y de sus amigos O sea La justificación es Luffy es un Personaje Tan plano Que es Malísimo No 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 Es forzadísimo O sea Es forzadísimo esto No los necesitan O sea ¿De qué los van a necesitar? Para O sea ¿Para qué estas? A ver ¿Para qué la situación Y para qué la cara? O sea ¿Para qué? ¿Para qué le dieron Alicra a Enmas? No ¿Para qué le dieron Alicras Enma? ¿Para qué? ¿Para qué le dieron Para qué le dieron Enma Alicras? O sea ¿Para qué? O sea Yo no entiendo Para qué le dieron O sea ¿Para qué Luffy es Nika? Si no puede Con estos dos Por Dios Por Dios No 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 Para perrear No A veces las Likras ¿No? Es que ni siquiera Lo necesitan para ganar Es fanservice Lo único que se me ocurre Es que llegan a Saturn Y Gizaru Y ahí necesitan más ayuda Con dos Serafín Nomás muy forzado Es forzadísimo No 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 Luffy es idiota Y los va a liberar Es el argumento Para liberar al CP0 Sí O sea Esto es malo O sea Realmente es muy malo Los Serafín Solo están atacando Al CP y los Vegabon ¿Pero eso qué? ¿Eso qué? O sea Ellos están intentando Detener su Contener Bueno Evitar que los maten ¿No? Los acaban de salvar Entonces Puede desgraciar A los Serafín O sea Es así A ver A ver Ustedes dicen Hace un momento Me acaban de argumentar Luffy solamente Libera a sus amigos Luffy solamente Hace algo por sus amigos Luffy solo esto A ver ¿Por qué le interesa A Luffy entonces Que los maten ¿Por qué? ¿Qué le interesaría? ¿Por qué? Porque es un héroe shonencillo Como cualquier otro O sea Es eso ¿Por qué Sori? ¿Por qué Sori? Si los mata Mientras están esposados Me dejará un sabor de boca ¿Por qué? Es el cazador de piratas Y son unos tipos Que lo intentaron Intentaron destruir su barco Intentaron hacer esto Demasiado forzado esto ¿Eh? En verdad Demasiado forzado esto Luffy me vas a traicionar Luchi No Ciertamente O sea ¿Puede confiar Luffy en Luchi? O sea Ellos son justos Eji Lo que estás diciendo Es un acto De heroísmo O sea Nuevamente Es el personaje principal Que no se da cuenta De nada Que es un héroe O sea Esto es un acto Heroico Forzadísimo Pero forzadísimo En extremo Porque ellos dos Deberían tener la facultad De contenerlos O hacer algo Mínimamente Pero no O sea Es el héroe Que no se da cuenta Que es héroe Es el rey Que no conoce A su pueblo Por Dios No Pero si encima Los ayudan a pelear Solo les salvó la vida Luchi sabe Que están condenados La marina Quiere destruir Toda evidencia Esté quien esté En la isla Estas órdenes Estas órdenes Fíjate Fíjate que curioso Si es cierto Eso que acabas de pregonar Esas órdenes Vienen De los Tenryubito Llámese Gorosei Im Sama O quien sea Luchi previó Que no se puede Estar al mismo nivel Intelectual Con ellos Porque son dioses Entonces Luchi Si tiene esa filosofía Debería entender Que es una orden De un dios Y no puede hacer Nada al respecto Creo que es La única forma De valorar eso O sea De todas maneras Disgracias Lo que hiciste En el reverie Con Luchi Que dolor Qué mal capítulo Qué mal capítulo Luchi no tiene ese pensamiento Solo defiende Porque le permiten matar Ya Si Y si no se entiende Muy bien A Luchi Porque ya se mostraba Que tenía dudas El aliar Se está yendo En contra De sus dioses Y también Haciendo preguntas Está Está yendo En contra De los dioses ¿Y qué hizo? Regresó Al Zipi Debe someterse A Luchi Ante sus dioses Y morir Es lo que Perdieron Sus dioses Es que En verdad O sea Estamos Y teóricamente Es lo que me molesta De la existencia De Luchi En este arco Estamos debatiendo Por un personaje Que no es relevante Ya O sea Teóricamente Fíjate Fíjate Teóricamente Le quita las cosas A Luchi Y a Y a Y a Kaku Van frontalmente Contra estos dos Los deben matar O sea Luchi Y Kaku No tiene No tiene Maniatic ¿Y qué hace? Ok ¿Tú crees que Zori Y Luffy Entienden eso? Que es un hijo De Como dices tú O sea Simplemente El hecho De que estén Pensando En soltarlos El próximo capítulo Voy a leer Los spoilers Porque está malísimo Honestamente esto O sea Ya Por favor A qué dolor Acuérdenme Si está Elian Bueno Acuérdenme Decirle Elian Que me notifique Voy a leer Los spoilers La próxima semana Hay capítulo Hay capítulo La próxima semana Ahí está Voy a leer Los spoilers La próxima semana Porque En verdad No me está gustando Lo más remoto Y O sea Está malísimo Malísimo Pero malísimo ¡Claro! No habrán sonado La trama ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este Lo de Kuma Lo de Kuma Estaba interesante ¿No? Qué mal capítulo En verdad Qué mal capítulo Decepcionante Debe ser súper veloz Y aún no vemos Usando Rokogan En forma despierta Eso sí Eso sí Debe hacer daño El tipo Que El tipo Que contuvo Kurohige Que Kurohige Estuvo Conteniendo Es que Es que Ese es el problema Luchi No es relevante O sea Ya no es relevante Los Seraphine Están aquí Para hacer Contraposición A los Shichibukai Que eran una fuerza Dentro del mundo De One Piece A nivel Yonko Y gobierno mundial Era un equilibrio De esos tres poderes Era un triunvirato O sea Y ponen a los Seraphine Para 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 Respaldar Eso Luchi Y Kaku No son relevantes No son relevantes En la historia Donde estamos O sea No son relevantes Jasmine Es muy mal capítulo Destruyendo Más El One Piece Tú no quieres Que lo sea Pero Johan Dijo Que todos Minos Tendrán Nivel Segundo Primer Comandante Mínimo A ver Digamos que Digamos que Luchi Tiene Nivel Segundo Comandante Es más Primer Comandante De Junko Primer Comandante De Junko No es relevante En la historia O sea Ya no es relevante En la historia Ya no tiene Con que accesar A niveles De Seraphine Ya no tiene Ese nivel O sea El Seraphine De Mihawk No ha mostrado Ni su maldita Fruta del diablo Y estuvo En contacto Con Kurohige Que es Teóricamente El que Va a estar A nivel Roger Shirohige Luffy O sea Incluso más que Roger y Shirohige Teóricamente O sea Deben profundizar En Luchi Para poder Alares Es que el problema Es que Luchi O sea Realmente Te interesa Saber Por qué Luchi Actúa así O sea Para mí Lo mejor Lo que puede pasar En este capítulo O en estos próximos capítulos Que maten A Luchi Y a Kaku O sea Que los maten Así Decapitados Evidentemente Sé que nunca Va a pasar Pero Imagínate La trama así Los matan Y los finiquitas Ahí tienes A Kizaru Tienes Al Gorosei Tienes A los Seraphine O sea Por Dios Ellos En la trama Como está ahorita Ya los veo Como Ruido Nada más ¿No? Por eso la gente Los quiere Pero es que Es que Ese es otro debate O sea Que los quieren Etcétera Crocodile también Y Crocodile Vamos a tener El mismo problema Exactamente El mismo problema Exactamente Cuando pase Cuando salga Crocodile Va a ser el mismo El mismo Enoch Mod Vago De Andito Mira nada más Oda los está usando Para alargar más El arco O sea El arco Se le cayó A Oda O sea Honestamente Creo que se le cayó Horrible el arco Pero horrible Estrepitosamente O sea Empezó Alto Alto Muy bien Porque Y después Al carajo Todo Al carajo Se le fue Al carajo La trama principal No va a ser nada Vámonos El bar Afectado Vámonos Estuvo malísimo En el capítulo Oda lo sigue usando Debe justificar Este tipo De Yo no sé Yo no 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 Nadie Ni Ni ha enterado O sea ¿Quién ha hecho reacción? ¿Ya hizo reacción Urameshi? ¿Ya hizo reacción? Bueno, Urameshi no sé Ya puede pasar Sí, pásame Este ¿Quién ha hecho reacción? Bueno, no sé Johan Ve los spoilers No sé ¿Le gustó a Johan? ¿Johan dijo que el capítulo era brutal? No Bueno, pero en su título En su título No, no, no O sea ¿Han hablado con él? ¿O en Twitter? ¿Algo así? Baby Jai Zangolo ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? Una decepción como este arco Porque se supone que iba a ser buenísimo a dropear No, yo nunca voy a dropear One Piece O sea, nunca voy a dropear One Piece Nunca voy a dropear One Piece Pero, o sea Si pasa eso Voy a ser el más hateado Porque voy a estar diciendo a cada rato Que se le cayó horrible el arco Pero impresionantemente Qué manera de desgraciar el arco Qué manera de desgraciar Ay, pero yo nunca voy a dropear One Piece O sea, nunca Al menos Zangolo al menos no lo vio mal El de Baby no lo sé Lo veré luego ¿Qué verás, Dr. Stone? ¡Vemos, Dr. Stone! ¡Cómo! No es que le guste a Yohan Sí, sí, sí No, no Cuando quieran hablar con Johan O sea, que Johan Pregúntenle en Twitter Pregúntenle en En Whatsapp En otros lados Así, para que Que les diga Que iría Daniaru Bueno, esta es mi reacción Ciertamente a los de YouTube Espero que les haya Gustado ciertamente Mi reacción No me hate en tanto Pero bueno Es lo que opino Este Maldigo al Al Likra Y Nos vemos ciertamente El viernes Para debatir poderosamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!